Incrementamos el presupuesto para educación, enfocándolo en garantizar óptimas condiciones de infraestructura luego del abandono que muchas escuelas sufrieron. Baños en mal estado, las bancas no muestran un mejor escenario, muchas están oxidadas y dañadas. Ratifico mi compromiso de dignificar la labor de los docentes. Y el presidente Guillermo Lazo vetó totalmente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta normativa incluía la equiparación salarial de los maestros. El décimo cuarto día de huelga de profesores en los exteriores de la Corte Constitucional, hoy más de seis personas se desangraron como una forma de protesta.